Bueno, también decirte, por si quieres apuntarlo por ahí, que negar el acceso a los vestuarios a las personas transgénero conlleva una multa de 150.000 euros. ¿Qué nervios, no? ¿Se imagina que me aceptan en un gimnasio solo para mujeres? Podríamos apuntarnos juntas, usted y yo, señoría. Nos hacemos unos zumbas. Zumba, zumba. Se supone que ya habían consultado con sus abogados y me querían hacer una segunda entrevista para darme la respuesta. ¿Se imagina? Diciéndoles a los abogados, oye, que ha venido un hombre que se quiere apuntar al gimnasio solo para mujeres. Sí, pero en su DNI pone que es mujer, pero un hombre ¿cómo? ¡Un tío! ¡Un hombre! ¡Un maromo! ¡Con barba! ¡Grande! ¡Tal! En fin. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Sí, 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 sin problema. Buenas. ¿Qué tal? Oye, perdóname por ayer, eh, que no, que al final... ¿Usted está convencido de querer inscribirse en el club? ¡Incomodidad! Yo quiero saber si me dejarían hacerlo. Vale. Solo quiero saber si le dejaríamos entrar. Me gustaría saber, en el caso de que quisiera matricularme, si un establecimiento como este a mí me permitiría entrar aquí. Vale, la cuestión es que cuando vemos lo de club femenino podemos hacer muchas ideas de qué perfiles puede haber, ¿no? Pero realmente nuestro club, el perfil que tenemos es de socias bastante materiales. Por lo tanto, esto es una cuestión que, como hablamos de la lección anterior, pues, que en principio no está preparado por el cambio. Nosotros también hemos podido ver que usted es una persona de influencia en redes sociales. ¡Vaya! ¡Me han pillado! Hace reportajes, documentaliza, tiene bastante influencia. Y pensamos que esto, pues, puede perturbar el funcionamiento normal de nuestro club, de cara a nuestras socias y al servicio en general. Entonces, esta es la cuestión. Vale, señor, ya le explico lo que estaba pasando. Me habían investigado para corroborar que mi DNI era auténtico. Y pudieron confirmar que era real. Lo que pasa es que no querían dejar que yo me apuntara. Nunca me iban a dejar apuntarme al gimnasio. Y la razón que encontraron para denegarme la entrada fue que yo era una persona conocida en redes sociales. Que es una chorrada. Pero así pueden reservarse el derecho de admisión. Cosa que no podrían hacer si fuera por mi aspecto físico. Yo no sé si usted una vez que decidiera inscribirse sería capaz de entrar al vestuario en un horario de mañana y encontrarse, pues, los perfiles que tenemos en el club. Yo no lo voy a ir. Y de hecho no lo voy a hacer. No me voy a inscribir al gimnasio. Así que, confesé. Creo entender lo que está buscando. De la misma manera que agradecemos que entienda la situación en la que nos ponen. No me cabe ninguna duda. Y eso es un poco, además, mira, ya voy a ser completamente honesto aquí. Es un poco lo que yo quería denunciar. Y en el momento que les dije que mi intención nunca fue apuntarme al gimnasio, respiraron tranquilas. Se fue la incomodidad y regresó el sentido común. Porque, como has podido comprobar, me dedico a las redes sociales y yo no estoy muy a favor de estas condiciones. A pesar de que yo, porque yo puedo poner un problema en este gimnasio, como me estáis. No, no, es un problema evidente muy grande. Y es muy grande. Con un prejuicio, no solo para las socias, sino como empresa. Lo sé, lo sé perfectamente. Y eso es lo que yo quería reflejar. Y va a ir un pasito más allá. Y si yo vengo con otras cinco amigas que son como yo. Porque podría ser una debatia, la verdad. Pero es la ley. Y es lo que yo quería denunciar aquí. Y con sinceridad, yo también empecé a respirar tranquilo. Porque realmente pensé a esta gente no le importa nada de esto. Pero resulta que sí estaban preocupadas por ello. No venía a denunciarles a vosotras. Ni quería poneros en ningún compromiso. Además, lamento si esto ha sido un trabajo para vosotras y tal, de investigación por mi parte. Pero es que me parte serio. Para nosotras también lo es. Y efectivamente sí que nos ha causado bastante intranquilidad. Porque al final es una cosa que, bueno, es que sucede, ¿no? No es que puede suceder, es que sucede. Altera uno de nuestros pilares. Así es. La intimidad, la velocidad, el ambiente tranquilo. Cuando se volvió a entrar en la intimidad oficial ya. Y ya se hizo a la consulta con los abogados que procedía. Porque sabíamos y sabemos que legalmente... ¿Me puedo tocar? Claro. Si realmente tú decides que quieres hacerte social, nosotros no legalmente estar respaldados. Eso es un hecho. Porque hay una realidad a nivel de sociedad que todavía no está preparada. Para una trans transformada físicamente, por supuesto. Las tenemos y no tienen ni medio problema. ¿Las deberías seguir? Claro. No, no, por supuesto. Como ves, señoría, en todos, absolutamente todos los sitios donde yo había ido, sí habían aceptado desde siempre a las personas trans que habían hecho la transición. No, y entiendo que la sociedad evolucionará. O sea, sí tiene que ir en esa dirección, pero no va a tener generaciones. Generaciones para que eso pueda ocurrir. O sea, o es mi opinión, mi humilde opinión. Sería tremenda. La historia es que y si viene alguien de verdad a apuntarse a este gimnasio de verdad. Yo no lo iba a hacer. Ocurrirá lo mismo, pues que probablemente no habríamos que recurrir a la Reserva de Derecho de Admisión y a partir de ahí pues ver cuál sería el proceso, ¿no? O sea, a mí yo pensaba, ¿cómo sería si de repente te inscribes su primer día aquí, no? Entrar a un vestuario donde son mujeres y además pues que... Pero es que ya, pero ya ni siquiera un... También bastante... Ni siquiera el vestuario, es el todo. Bueno, el espacio. Es un espacio muy diferenciado. Es más, es decir, que yo soy la primera que estamos aquí nosotras y tienes un poco las sensaciones. Tengo que medir mis palabras. Es incómodo, ¿verdad? No, es incómodo. Es incómodo. ¡Incomodidad! Que dependiendo de lo que diga o cómo lo digan, me puedo estar buscando un problema, ¿no? Entonces, pero esto tiene que avanzar, tienen que ocurrir cosas para que al final llegue algo lógico y coherente. Y esto no era coherente. Si hablas con Irene Montero, estaría aquí animándote atrás. He ido a asociaciones feministas para ver si me aceptaban en la asociación. O sea, lo mismo que he ido aquí, que tampoco me aceptan. ¿En serio? Y está documentado también. Curioso, ¿eh? Pero es que tiene que haber diferencias. No hay que entrar tanto en si alguien que nace hombre se siente mujer, pero con su aspecto físico y su apariencia. Pero lo que está claro es que hay una diferencia. No puedes asemejar una mujer de nacimiento con alguien que se siente mujer y no quiere que no suena. Incluso acabamos bromeando. Quedaos tranquilos. Vida, te seguimos llamando Vida. Es mi nombre. La pobre también, te queda con la cara. Te llamamos Vida también. Ya es del momento. Pero es que hemos llegado a un punto, señoría, con esta ley, que el sentido común es ilegal. Si cualquier persona puede ir al registro y cambiarse de sexo, entonces el sexo deja de importar. Y si deja de importar, ¿para qué quieres cambiártelo? Daría lo mismo que eliminaras ese dato del DNI. Al igual que no aparece la raza, ni el color de piel, ni el de ojos, ni si tienes el pelo liso rizado. Adaptar a la disforia de un individuo, toda una sociedad, significa construir una sociedad disfórica. En el sentido estricto de la palabra, una sociedad de tristeza, de angustia y de incomodidad. Alrededor de 200.000 denuncias por violencia de género en 2023. El año que más dinero se había destinado a tal cosa. Muy superior a años anteriores. Cuanto más dinero se destina, más casos hay. Voy a ponerle dos supuestos. Imagine que esas 200.000 denuncias son de 200.000 mujeres a 200.000 hombres. Porque yo entiendo también que haya habido varias denuncias para la misma persona. Y de la misma persona. Pero pongamos que son... Bueno, pongamos que son 100.000. Pongamos que son la mitad. Que ya es otra barbaridad. Pero supongamos que es la mitad. Pongamos que todas esas denuncias han sido falsas. Y hay 100.000 hombres inocentes. Acusados de algo que no han hecho. Por la única razón de ser hombres. Y se encuentran una ley como la ley trans. Que les permite recuperar su presunción de inocencia. Y que jamás se les vuelva a denunciar falsamente por esto. ¿Quién cree que va a utilizar más esta ley trans? ¿Las personas trans? ¿O estos hombres denunciados? Le pongo el siguiente supuesto. Imagínese que esos 100.000 hombres son culpables. Imagínese que ninguna de esas denuncias es falsa. Y de repente estos 100.000 hombres culpables encuentran una ley como la ley trans. Que les permite liberarse de ser juzgados por unos delitos que sí han cometido. ¿Quién cree que va a utilizar más la ley? ¿Los hombres o las personas trans? Estamos hablando que son 100.000 hombres contra 10.000 personas trans en todo el país. ¿Quién cree usted que va a hacer más uso de esa ley? Ay, ¿qué pasa? Que como solo hay 10.000 personas trans en todo el país, no hay que ayudarles. Sí, hay que ayudarles. Pero esta ley no les ayuda. Al igual que hay que ayudar a los enfermos de ELA. Que son menos todavía. Por cierto, desbloqueo a la ley ELA ya. ¿Por qué la gente que dice estar sensibilizada con las personas trans y que se ofenden tantísimo apoyan a un gobierno que mantiene bloqueada la ley ELA? ¿No están sensibilizadas con los enfermos de ELA? ¿No se ofenden por los enfermos de ELA? En absoluto. Lo que pasa es que tampoco están sensibilizados con las personas trans. Ni tampoco se ofenden. Ofender a una persona es más difícil de lo que cree. Lo que les pasa no es que estén sensibilizados. No es que les ofenda. Es que quieren quedar bien. Les han ofrecido un protocolo de actuación a modo de relato en el caso de que alguna persona trans se cruce en su camino alguna vez en su vida. Una herramienta para quedar bien. Oye, ¿y qué tengo que hacer si alguna vez conozco a una persona trans? ¿Qué tengo que decir? Pues tú tienes que decir que los hombres trans son hombres y que las mujeres trans son mujeres. Ah, ¿y con eso quedó bien? Sí, claro. Qué fácil, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Eso no es sensibilizarse con el problema. Eso es desentenderse de él a cambio de popularidad. Que por eso sí que lucha la gente. A nadie le preocupa lo que ocurre. Se preocupan por ellos mismos. Que por eso sí que mueven el culo. ¿En qué ayuda la ley trans a aliviar el dolor de esta chica? Tenía una cita con un chico a las 10. Son las 10 y cuarto. Lleva 50 y tal vez a las 4 de la tarde. Y todo esto viene por ser una chica trans. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans, ¿vale? ¿Por qué tengo este puto problema? A cada chico que le cuento que soy trans. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sin embargo, el feminismo sí le ha ofrecido un relato para combatir ese dolor. Que es tener a alguien a quien odiar. A quien echarle la culpa. No puedo más, no puedo más. Odio, odio a los putos tíos heterobásicos de mierda. Sois una puta mierda. En serio, no hay nada. Estoy harta ya de esta puta sociedad que simplemente te clasifique con el calificativo trans por el simple hecho de haber pasado una puta transición. ¿Qué pasa? ¿Soy una puta mujer? ¿No lo ves? ¿O qué te pasa en la cabeza? Estoy harta ya. Y lo hemos visto tantas veces. No racial, pero sí de género. Hay un dato epidemiológico curioso y es que dos de cada tres enfermos son hombres. ¿Por fin algo positivo? ¿Por fin algo positivo? Cuando tenemos mil mujeres muertas más que por terrorismo en este país, pues claro, el día del hombre es como el día del terrorista. Es feo. ¿Sabe quién viola, quién asesina y quién acosa sexualmente? Resulta que leyes como la de la violencia de género o como la ley trans te dan poder. Te dan poder para vengarte. Te empodera. Pero para sentir el poder hay que ejercer el poder. ¿Y sabe qué ocurre, señoría? Le he dicho antes que yo empezaba a tener dudas. Porque cuanto más estás en este mundo, más lo conoces y más lo comprendes. Y haciendo retrospectiva, yo solo he recibido discriminación desde que me he cambiado de sexo. En este gimnasio me habían dicho que habían tenido un caso fraudulento. Vale, en este caso nos gustaría poder verificar su DNI auténtico y es que hemos tenido un caso en el cual ha sido un fraudulento. ¿Era mentira lo que me habían dicho? ¿Y simplemente querían disuadirme? Es posible. Y es curioso también que de todas las cosas que se hayan podido inventar hayan dicho lo del DNI falso porque suena verosímil. En la Asociación de Mujeres me denegaron la entrada. El que tú te inscribas como mujer no significa que seas mujer. No me habían dejado pasar al Ministerio de Igualdad. No, no puede acceder así libremente. Pues vengo a buscar información. No hay un punto de información como no. ¿No hay punto de información aquí? No, en el Ministerio no. ¿Y dónde puedo conseguir? A través de la página web. ¿Y si no tienes internet? Incluso me han pedido cita previa en todas partes cuando se supone que es ilegal. ¿Para cuándo pueden darme cita? No sé, porque es un programa estrando. ¿Y no me pueden dar una cita desde aquí? ¿Ahora? No, porque es un programa fuera de nosotros. Funcionamos con cita previa. No lo sabía. Si no la hubiera pedido, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. No sé hasta qué punto la cita te la necesite, la quiero decir. Que vamos, que eso me ha dado 10.9 dólares. Estamos hablando ya para el mes de marzo, ¿eh? Y es así, señoría, como uno va poco a poco infectándose con la locura. Te haces sangre, buscas culpables, quieres venganza. Solo he recibido discriminación. Y luego recuerdo, además, que ha habido hombres que me han dicho que este documental no iba a valer para nada porque el tema no está de moda. Y otros me han dicho también que cuidado con lo que hago porque si sus mujeres van al baño y me vieran a mí ir detrás de ellas, me iban a esperar en la salida y que me iba a enterar. Es de una mediocridad tan elevada, tanto esfuerzo sin ningún efecto, hasta la elección de las palabras es de individuo limitadito. Que yo soy el malo aquí. Casi os merecéis esta ley. Si yo viera a tu mujer o a tu hija yendo al baño de mujeres o a un vestuario, esta ley me permite entrar con ellas y observar de cerca lo que tienes en casa. Porque mirar para mí no es delito, pero para ti sí. Igualdad cuenta como acoso sexual las miradas, bromas e insinuaciones y ya las computa como violencia contra la mujer. Al igual que son delito tus amenazas y tus posibles agresiones de machito hacia una mujer como yo. Que igual es lo que busco, ¿eh? Eh, pero tú tranquilo, que el tema no está de moda. Ha llamado usted al servicio gratuito de información general sobre derechos y recursos para las mujeres y víctimas de discriminación por razón de sexo del Instituto de las Mujeres. Una vez ya con el DNI he intentado apuntarme a algún gimnasio. Yo entendía que con el DNI en el que aparezco como mujer yo entendía que yo tendría que utilizar el vestuario femenino. Entendía eso. Sí. Y resulta que no me han llamado. No me han llamado de ningún gimnasio. No me... Bueno, me han llamado de uno, de hecho, y me dicen que no, que no me aceptan, que no puedo ir a ese vestuario. Y considera que hay un caso de discriminación, puede presentar la correspondiente denuncia, pero eso ya no es una cuestión de derechos, sino que es una cuestión de discriminación. O sea, le está ocurriendo un hecho discriminatorio hacia usted, tendría que presentar la correspondiente denuncia en el propio gimnasio en primer lugar, en la hoja de reclamaciones, y luego puede acudir, por ejemplo, también a las asociaciones que pueda haber, que la puedan acompañar en esa denuncia. Es que no sé hasta qué punto es discriminatorio o no lo es. Es que no lo sé si estoy... Porque he ido también a asociaciones de mujeres, solo para mujeres, y también me han dicho que no me aceptan. Incluso asociaciones que reciben dinero público. Yo enseñando siempre mi DNI para demostrar que es verdadero, porque algunos se pensaban que era falso. Usted tiene un documento legal, y el documento legal aparece como mujer, pero en este caso lo que me está hablando son de posibles discriminaciones de trato en asociaciones, gimnasios, etc. Y eso habría que denunciarlo, como le decía. No sé si ha hablado, por ejemplo, también con el teléfono 028, si se ha puesto en contacto para que esa información de atención integral en derechos al colectivo LGTBI, que le pueda también asesorar. Y ya le digo, ahí ya sí que habría que ver en cada caso concreto qué es, por qué le están diciendo que no, cuál es el motivo, y independientemente de cuál sea el motivo, es decir, imagínese, que en uno de los gimnasios se puede demostrar que es que no quedan más plazas. Y se puede demostrar. Es decir, no solamente le han dicho que no a usted, sino que a otra persona que ha ido después también le han dicho que no porque no quedan más plazas. En ese caso no habría, se puede demostrar que no hay un hecho discriminatorio. Ahora, si esto no es así, ya le digo, eso sería, pues se puede acudir defensor del pueblo, vía judicial, ante el propio gimnasio, asociación, etc. se le considera que se están vulnerando sus derechos. Y sí, que puede haber un caso de discriminación. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre ser mujer trans o ser mujer, digamos, normal, tradicional? Porque muchas asociaciones de mujeres me dicen que vaya a asociaciones LGTBI, a asociaciones trans, y yo pienso, bueno, en el DNI, en el documento que yo tengo, en realidad no figura como mujer trans, figura como mujer, simplemente. Claro, lo que ocurre, que es verdad que puede tener situaciones específicas por su condición de mujer trans. Ok. Pero no porque sea diferente, sino, le pongo otro ejemplo que a lo mejor se ve más claro. Sí. Una mujer latinoamericana puede sufrir racismo por el hecho de ser latinoamericana y además por el hecho de ser mujer. Se confluyen las dos cosas. Pues en este caso podría ocurrir lo mismo. Ah, entiendo. De acuerdo. ¿Eso significa que no pueda estar en una asociación de mujeres? No. Que le dirijamos al 028 porque están especializados en situaciones que se pueden dar específicas para este tipo de colectivo. Entiendo. Si pueden tener más recursos especializados en ese sentido. Entiendo. Nada más. Pero nada más. No hay ninguna diferencia ante la ley entre una mujer cis y una mujer trans como yo en la sociedad. ¿Recuerda, señoría, al primer gimnasio al que fui? No suelo estar muy pendiente del teléfono, pero un WhatsApp o un mail que te deja o lo que sea. ¿Pero quieres un WhatsApp o un mail? Pues no se han dignado a contestarme. Ni un triste mail me han mandado. Y recuerda que en la asociación LGBT me dijeron que tenía que venderles muy bien qué tipo de persona trans era yo. Tienes que venderles muy bien el tipo de persona trans que eres. Ya entiendo. Hola, buenos días. Mira, soy Vida Rodríguez. Estuve allí hace ya unas cuantas semanas porque tenía intención de apuntarme a vuestro gimnasio. Lo que pasa es que, bueno, quedasteis en llamarme y no he recibido ninguna llamada ni ningún mail ni nada. Bueno, por si no sabe quién soy, soy aquella persona que llegó y había hecho un cambio de género en el DNI y pedí usar los vestuarios femeninos a pesar de mi expresión de género que evidentemente es masculina. Entonces me dijisteis que os ibais a poner en contacto conmigo y no lo habéis hecho y quería saber por qué. ¿Cuál era su nombre? Disculpe. Vida Rodríguez. Vida Rodríguez. Un segundito que estoy tecleándole. Pues por el momento no tengo respuesta para poderle dar. Hemos pasado su caso a gerencia pero por el momento no tengo respuesta. Sí, bueno, lo que pasa es que ya llevo esperando unas cuantas semanas entonces no sé, a mí me gustaría apuntarme al gimnasio cuanto antes y a ver, no sé cómo decirte esto que yo entiendo que tú no tienes la culpa de nada pero esto podría ser bueno, no podría ser es sin duda un acto de discriminación entonces bueno, yo no quiero meter en problemas a nadie pero es la realidad. Lo que ocurre es que su caso es el primero que se nos ha dado y por el momento como le comento no tengo respuesta pero sí le garantizo que le terminarán llamando por el momento no le puedo decir más si quiere llamar la semana que viene si no le han llamado yo vuelvo a pasar nota quiere dejar algún mensaje especial o si quiere a través de nuestro mail se lo puedo facilitar. Ley trans multas de 150.000 euros y se niega el acceso a vestuarios a personas transgénero por no hablar además que se invierte la carga de la prueba esto quiere decir que corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Bueno, también decirte por si quieres apuntarlo por ahí que negar el acceso a los vestuarios a las personas transgénero conlleva una multa de 150.000 euros. ¿Así o se lo vendo mejor? Le estoy te mando nota de todo lo que me está diciendo y si quiere usted pasar mañana por la mañana o por la tarde cuando le venga bien le podremos atender en persona y a ver si podemos ya darle una solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Pues hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!